Como cada principio de mes, la FIFA actualiza su ranking de selecciones en función de los resultados obtenidos por las elecciones de entre los partidos amistosos y los oficiales. El mes de mayo ha sido un mes de competiciones domésticas y la clasificación apenas ha variado en su top 20 y no hay ningún cambio en el top 10. 11 del 20 al 11. Las elecciones que están dentro del top 20 son. 20 Egipto 903 puntos. 19 Costa Rica menos 913 puntos. 18 Croacia menos 1.033 puntos. 17 México menos 1.050 puntos. 16 Uruguay menos 1.099 puntos. 15 Perú menos 1.108 puntos. 14 Inglaterra menos 1.119 puntos. 13 Gales menos 1.119 puntos. 12 Italia menos 1.193 puntos. 11 Polonia menos 1.198 puntos. 10 España menos 1.198 puntos. 12 España. La selección española repite en el décimo puesto del mes pasado. No obstante, esta vez ha perdido 6 puntos y está empatada a puntos con la selección polaca, 1.198 ambas elecciones. Tendrán que mejorar los de Lopetegui en el amistoso contra Colombia y el clasificatorio para el Mundial de Rusia contra Macedonia si quieren subir posiciones en el ranking. 9 Suiza menos 1.263 puntos. Suiza. Suiza continúa en el top 10 desde que lo alcanzara el pasado mes de marzo y apunta a escalar posiciones dado el fácil partido que ha de disputar contra Islas Feroe el próximo 9 de junio valedero para el Mundial de Rusia. 8 Portugal menos 1.267 puntos. Bernardo Silva. La vigente campeona de Europa, con un Ronaldo que ha hecho un final de temporada espectacular, también mantiene la misma posición aunque huele el aliento de los suizos, a los que superan únicamente en cuatro puntos. Intentarán mantener la posición con una victoria frente la selección de Chipre el día 3 de junio. 7 Bélgica menos 1.292 puntos. Bélgica. Bélgica es desde hace años la eterna aspirante. Repite en la séptima posición al igual que el mes pasado pero subiendo hasta los 1.292 puntos. En esta ocasión tendrá la oportunidad de sumar puntos y acercarse a la sexta posición si son capaces de vencer en el amistoso contra la República Checa. 6 Francia menos 1.332 puntos. Francia. Francia aumenta la distancia respecto al séptimo clasificado y sube hasta los 1.332 puntos. La subcampeona de Europa tiene un auténtico equipazo y tendrá que jugar contra los paraguayos este mes de junio para reducir distancia respecto al quinto clasificado del ranking. 5 Colombia menos 1.366 puntos. Falcao y James. La selección cafetera está de enhorabuena. Sus dos máximas estrellas, Falcao y James Rodríguez, han vuelto por sus fueros y están dispuestos a dar guerra a España en el amistoso que les enfrenta este junio. Repite la quinta posición de mayo alcanzando los 1.366 puntos. 4 Chile menos 1.422 puntos. Chile. La selección más fiable de Sudamérica, campeona de las dos últimas Copa de América continua situada en la cuarta posición del ranking FIFA, aunque esta vez divisa el tercer puesto a mayor distancia. Podrán acercar posiciones si ganan contra la débil selección de Berkina Faso. 3 Alemania menos 1.511 puntos. Alemania. La Mannschaft es la única selección europea en el top 5 del ranking y mantiene su posición respecto a mayo. La vigente campeona del mundo cuenta con un equipo joven y de calidad que a buen seguro será capaz de aumentar su puntuación si vence en este mes a la siempre correosa Dinamarca. 2 Argentina menos 1.626 puntos. Messi. Argentina, que repite en el segundo puesto, está de enhorabuena con la contratación del estécnico sevillista Jorge Sampaoli. El argentino tendrá la difícil de cohesionar un equipo plagado de talento individual con Leo Messi a la cabeza si quiere alcanzar el primer puesto del ranking. Tendrá su primera oportunidad contra Brasil el día 9.1. Brasil menos 1.715 puntos. Neymar. La canarina está recuperando sensaciones del pasado. Con un fútbol vistoso y alegre, la selección liderada por el jugador del Barcelona Neymar Jeyar, acompañado por jugadores en gran momento como Dani Alves o Marcelo, lidera el ranking de hace unos meses y tiene en su mano aumentar la distancia respecto al segundo si vencen a Argentina en el próximo amistoso. Gracias por ver el video.